Estéreo, mi buen doctor, oh me daño, oh me daño Ahora no puedo parar, my feet, el sound, el dance around With dance Dance, 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 dance Estéreo, mi buen doctor, oh me daño, oh me daño Ahora no puedo parar, my feet, el sound, el dance around Dance, dance around Dance, dance, dance around Dance, 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 dance Dance, dance